Salud Salud Saluca, saluca, saluca Porque me acabo de lavar el pelo Ya era hora Ya me olía Como están preciosos Cara de mimosos Todo lo que termine en osos Estúpida Carlos Oye marica Oye marica ¿Dónde es que vives tú? Ya sé que California Pero ¿en qué parte? Mañana creo que vamos para allá Si Dios no lo permite Y todo sale bien Mañana estamos yendo Para los Californias ¿Cómo estás estúpida? ¿Para ir a la putería en la noche? ¿Para ir a algún barcito? A Putty Arts Mañana vamos a ir a California Joto Joto Mañana vamos a ir a California Aisha Alexia Saludos mi amor Rosa Rodríguez Hola, hola Gabriela Saludos Gabita ¿Cómo estamos? Lorena Saludos mi amor Ay, que da igual Estúpida Que da igual Que da igual Acuérdate que yo no conozco mucho los ángeles O sea No conozco mucho rumbo a los Californias Tengo calor tú Tengo calorcita Calocita de mujer Damián Damián No, yo no estoy regalando nada Mi amor Yo no estoy regalando nada Ahorita, precioso Ahorita yo no estoy regalando nada Si le llega un mensaje Hace medio raro Que yo le estoy regalando algo Yo no estoy regalando nada Precioso Ojalá y pudiera Ojalá y Ojalá y pudiera Regalarles Mucho dinero Y muchas cosas Pero no No puedo No puedo la verdad Ahorita mis posibilidades Pues no me lo permiten De hecho Ay no Siempre que me salen cosas así Me acuerdo de que tengo que hacer las playeras Para regalarlas Pero no me han dado las fotos Se los prometo Que no me han dado las fotografías nuevas Para hacer las playeras Ah, cerca de Riverside Ah, ok Ahí ya Un poquito más ya Ya doy Entonces está lejos de Los Ángeles, Jota Ojalá y pudiera regalarles Muchos regalitos De verdad Pero ahorita no puedo Preciosa Precioso No puedo Si es que es mentira No estoy regalando nada Ni mi culo estoy regalando ahorita Ya porque ya tiene dueño Ni siquiera lo puedo prestar ya Porque ya no puedo Ya no puedo Preciosas Y preciosos Por cierto Fíjate que estaba viendo un video De unas personas Que están vendiendo muchas cosas en internet Que ya están vendiendo mucho, mucho, mucho producto Este en internet En TikTok En Instagram Ya están vendiendo mucho, mucho producto Y digo me da gusto Jota porque el viernes ya se abre Gypsy Debería de venir al Grand Open Bueno estoy viendo que mucha gente ya está vendiendo muchos productos preciosos Mucha gente que tiene varios seguidores O hasta que no tiene tantos seguidores Este ya están vendiendo mucho Están dedicando como que a vender y todo eso Y digo me da gusto Me da gusto por ellos Pero saben que a mi casi no me llama la atención eso chiquillos No sé si estoy bien o estoy perdiendo como dijeran por ahí La oportunidad de hacer dinero Pero no No me llama la atención de estar promoviendo cosas y vendiendo cosas y todo eso La verdad que no Ya saben que mi rollo es más platicar Echar desmadre Hablar de putería Hablar de amores y desamores Un poquito de maquillaje Y esas cosas Pero no me veo yo haciendo videos como promoviendo cosas y esto y lo otro Quizás lo llegue a ser ¿Verdad? Pero siento que no es lo mío ¿Ustedes cómo ven? Damián no mi amor No Esas son gente que te quieren hackear tu cuenta Te quieren robar tu información Muy atento con esas personas Por favor chiquillos Ahorita las cosas están bien fuertes en redes sociales Y debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos A mí ya hace mucho tiempo Así me robaron Me robaron mi cuenta Me hackearon esta cuenta Que ustedes ven Nada más que pues como yo ya la tenía como que dice certificada No certificada sino que Ya la estaba trabajando yo mucho mi cuenta y todo Pues tuve la suerte de que me devolvieran mi cuenta Pero La gente manda eso Que voy a regalar dinero O que la gente va a mandar Va a regalar dinero y todo ese pedo Y es pura mentira Es pura falsedad Es nada más para robarles su información Y para usar sus perfiles Para hacer maldades Tengan mucho cuidado Haciendo paréntesis con eso Tengan mucho cuidado Con esas invitaciones Porque si yo fuera a hacer Este Una invitación O un regalo O cosas así Créanme que yo haría un video Con esta carita de señor Que ustedes ven Yo me pondría en la cámara Hacer un video Para decir ¿Sabes qué güey? Voy a hacer una rifa Y voy a regalar esto Voy a regalar aquello Como ya lo he hecho con los libros Más que nada con los libros Este Ya lo hice Como en dos ocasiones Tres ocasiones Pero yo hago un video Y les notifico Por medio mío Yo no les mando mensaje Como diciendo que Que voy a regalar algo y todo Porque la verdad Yo no tengo gente Que me maneje mis redes sociales Yo manejo solito Mis redes sociales Por eso me es imposible Ya contestar los mensajes En Facebook Ya no puedo contestar los mensajes Porque no me alcanza el tiempo Antes si me alcanzaba Porque pues no eran tantos mensajes Los que me Los que me mandaban Y me daba el tiempo Para contestarlos En el sentido De que no eran muchos mensajes O si los podía contestar Todos 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 Aunque sea un corazoncito O algo Yo les enviaba De regreso Como de señal De que si lo vi O siempre y sencillamente Se daban cuenta Que si lo abrí Porque abrí el mensaje Aunque muchos dicen Me dejabas en visto Pero es que no podía contestar De repente Cuando me mandaban Muchos, muchos mensajes Por eso yo no tengo personas Que me manejen Las redes sociales Yo no tengo Quien se meta A mi perfil Como para Para hacer un regalo Para hacer una rifa Que yo le diga Sabes que Haz algo Como para Para mis seguidores O cosas así No Yo no hago nada De eso precioso Hasta ahorita No tengo Las posibilidades Para hacerlo La verdad Yo trabajo Para vivir Aunque ustedes No lo crean Yo vivo Al día O sea No como que al día Al día Al día La verdad que no Porque este Pues yo tengo familia En México Y siempre debo de estar Como que Preocupándome un poquito Por las cosas Que suceden Este de repente No sea una enfermedad O Una cosa así De último momento Y todo Y digamos que Este pues por ahí Tengo destinado Algo por ahí Para este Para esas emergencias Pero pues no No tengo la solvencia Económica Como para estar Haciendo Regalos de esta magnitud Como de dinero En efectivo Y todo Ojalá En un futuro Dios me dé La economía Como para poder hacerlo Porque veo que Este Varia gente Lo hace y todo Pero siempre Ellas dan la cara Y dicen Lo que va a pasar Que es lo que hay que hacer Para ganarse esto Que es lo que hay que hacer Para ganarse aquello Que es esto O sea todo eso Así igual Yo haría un video Y dale así Y dale así Bloqueen Lo mejor Bloqueen a esas personas Porque es lo mejor Que pueden hacer Preciosa Bloqueen a esas personas Porque Si les pueden Hacer mucha Mucha maldad Gabriela Estar pendiente de ellos Debo estar pendiente de ellos Y sabes cómo Debo estar pendiente de ellos Y pues no se puede Todo en la vida Precioso No se puede Todo en la vida Aunque uno quiera Mira cuánto tiempo Tengo ya con lo de Instagram Queriendo hacer Esas playeras Y no me da el tiempo Y aparte Lo que yo quiero hacer Pues no Esas fotografías Porque ya todas las fotografías Ya las han visto Y quiero que sea algo nuevo Para hacer esas playeras Y ponerme en Instagram Y decir Sabes qué wey Este pues ahora sí Ya se llegó Ya se llegó la fecha De regalar las playeras Vamos a hacer esto Lo vamos a hacer Aquella Que dinámica hacemos Para Para escoger a los ganadores Pero no Porque por ejemplo Mira Lamentablemente De la último De los últimos regalos Que hice del libro Este Una personita de México De México Este Se ganó un libro Se ganó un libro Se lo mandé Me costó Casi 40 dólares El envío Casi 40 dólares Me costó el envío Para mandárselo Y este Y resulta que nunca Le llegó el libro Y yo Aunque no lo crean Me siento mal Me siento mal Porque Pues esta Ella estaba Este pues Inusión a nada Porque Al parecer Era de falso De pocos recursos Y todo Y pues no Podía comprar el libro Y por la suerte Se lo ganó Y todo Y no le llegó Y gasté Lo que costó el libro Más aparte Porque el libro Pues yo lo compré Yo lo tuve que comprar No es como que yo tengo El montón de libros A mi disposición O yo lo estoy haciendo En mi casa Este Tuve que comprar El libro En Amazon Y tuve que enviarlo Y fueron casi Alrededor En total Me gasté como 60 dólares Para mandar Un libro Y este Y no le llegó Y no le llegó Wey Que pedo O sea Por eso de repente Tampoco Como que no me llama La atención Vender productos Y todo Porque digo yo Ay no Y luego que tal Si no les llegan Y todo Y cosas Y cosas Que he regalado No les han llegado O cosas Que me han Que me han Este comprado Una vez un chico También de México Me compró Un libro Él me lo compró Se lo envié Y todo O sea Ahí tengo Tengo la factura Y todo ese pedo Claro que en este momento Ya no la tengo Porque pues ya pasó Mucho tiempo Pero el chavo Era mi seguidor Y todo Y hasta Hasta perdí Perdí de que Él me siguiera Por culpa De que nunca Llegó el libro Nunca le llegó El libro Y este Y pues al parecer Me vieron a mí Como que yo estaba Estafando A la persona O que nomás Estaba diciendo Que iba a mandar Las cosas Y nunca las mandaba Por eso siempre Procuro yo De cuando voy a hacer Un envío o algo Siempre yo les mando O hago una historia De que ya va El libro en camino O cosas así Pero Por eso A mí se me quita Las ganas De vender cosas Y todo Porque no No sé No me veo Ahí wey Recepcionar a la gente Así de repente Pues está cabrón Y pues no tengo El tiempo Como para estar Yendo y viniendo Y aparte Es un pedo wey Como siempre Le he dicho Lo que yo hago No nada más Es maquillarme Y este Y maquillarme Para hacer un video Y todo eso No Yo me maquillo Para ir a trabajar Me maquillo Para ir a trabajar Para mí Este trabajo De hacer show De ser travesti De ser imitadora De ser lo que tú quieras De ser payasa De ser como tú me quieras llamar Es un trabajo Prácticamente de 24 horas Wey De 24 horas Y aparte Pues tengo cosas Privadas Que tengo que hacer Jenny Rivera Saludos hasta Veracruz Mi amor Rachel Saludos Saludos Beatriz ¿Cómo estás mi amor? Emma Sullivan Saludos mi amor Besos Argentina Azucena Caceres Saludos mi amor Laura García Hola Carola Por eso chiquillos No la verdad Y en lugar de repente De ganar De ganar menos pesos Estoy perdiendo O he perdido A seguidores Por ese simple Sencillamente O por ese motivo De que pues al final Piensan que si realmente Yo nunca mandé el libro Y que nada me clave el dinero Cosa que jamás haría Cosa que jamás Que jamás haría Vuelvo y repito Lo acabo de Lo acabo de hacer Con este Con esta mujercita Y de hecho Siempre guardo los recibos Lo busqué Hasta que lo encontré Y se lo mandé Le dije Mira nena Aquí está Aquí está el recibo Y todo Aquí está la prueba De que lo mandé No sé que puedas hacer Allá de México No sé La verdad No sé Pero a ver si puedes hacer algo Y al parecer No pudo hacer Nada tampoco So eso Por eso a mi no me gusta Como que No me veo vendiendo Cosas La vez que Siempre yo promociono Mucho las cosas De Nuskin y todo Porque la verdad Son muy buenas Son muy buen producto Nuskin es muy buen producto Pero más sin embargo A mi de Nuskin Me da nada más Un porcentaje Pero es un mínimo Porcentaje que me dan Y lo que me gustó Que siempre me preguntaban De sus productos Porque si son muy buenos Pero este Lo que más me interesó Era el descuento Que le daban a la persona Porque por ejemplo Este A mi me salen 14, 13 dólares Si lo compras Por otro vendedor O por otro Te cuesta como 20 dólares Más o menos 19 dólares Si te ahorras Tus 5 dólares Si te suscribías Conmigo Para comprar esto Fue lo que me llamó Más la atención Al hacer dinero Porque no Bueno No sé Yo siempre he dicho Yo soy más Me gusta ser más espontáneo Me gusta ser más Más joteal Me gusta ser más joteal No estarme preocupando Porque tengo que mencionar Tengo que mencionar esto Tengo que mencionar aquello Mi libro Lo menciono mucho Porque pues Es mi libro Es algo diferente Es mi libro Es mi bebé Es una cosa que nunca Nunca pensé Nunca me imaginé Llegar a realizar De tener un libro Y pues mira Por cosas Del destino Se me cumplió Tener un libro Y eso para mí Pues sí es algo Muy padre Pero estamos hablando De 20 dólares Wey Y estamos hablando De que tú Lo puedes comprar En Amazon Yo no voy a tener Ningún pedo Porque si tú Lo compras en Amazon Y todo Y si no te llega Pues ya te peleas Tú con Amazon Pero yo no tengo Nada que ver Yo no tengo Nada que ver En la transacción Yo lo único Que te hago saber Es que yo tengo Un libro Y lo vendo En Amazon O está disponible En Amazon Ahí Lo puedes conseguir Y mi libro Se llama Paloma Macari De la realidad A la fantasía Ahí puedes conseguir Mi libro Ah mira Que es este Que es este Mira Así está mi libro Mira Este es mi libro Y está en Amazon Donde quiera Que exista Amazon Puedes conseguir Mi libro Amazon Pero este sí Porque fue Fue un proyecto Mío Y todo ese pedo Nereida ¿Cómo estás Preciosa? So si sabes Cómo Pero ya De que De que Cosas así No sé Es que a mí Nunca me gustó Nunca me ha gustado Hacerme responsable Por los actos De los demás Para acabar Pronto Y he tenido Experiencias Con el libro De que Vuelvo y repito No han llegado A su destino Y me jala Los pelos Del fundillo Me jala Los pelos Del fundillo Que hay gente Que de repente No tiene Así como que Muchas las posibilidades Para comprarlo Y hace el esfuerzo Pide prestado Que se yo Porque me lo han dicho Este Y no les llegue El libro Me molesta Y pues No estoy No estoy como para eso La verdad No No quiero Que se sientan Defraudados Por mí En ese sentido No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Y aparte No me veo Como que Haciendo tanta Publicidad Y todo Yo sé Que vendiendo Cosas y todo O sacando Cosas a la venta ¿Cuántas veces No me han dicho Que saque pestañas Que saque esto Que saque el otro Yo sé Yo sé Que muchos De ustedes Me apoyarían Hacerlo Yo sé Que muchos De ustedes Me apoyarían Pero si no Se me ha dado Ha sido Por algo Ha sido Por algo De que no se me ha dado Hacer esas cosas Y siento Que es porque Realmente No me gusta No me llama La atención Estar de vendedor Güey Yo respeto A la gente Que lo hace Y la verdad Les deseo El mejor De los éxitos Pero yo No me veo Ahí ¿O será Porque yo Tengo mi trabajo Que es Este Este es Mi trabajo Y amo Mi trabajo Y siento Que sería Ya de por sí Las redes sociales Pues me pagan Un poco ¿Verdad? Ya estoy Como quien dice Este Facturando Un poco En las redes sociales En Facebook Yo estoy Facturando Un poco Y de repente Como que Digo Ya sería Como que Mucho querer Abarcar En mi pensar Yo respeto A la gente Que pues le gusta Tener más Y tener más Y tener más Que chingón Pero yo no es que sea Conformista No es que sea conformista Pero es que yo digo Yo soy de los que piensa Que El que El que mucho abarca Poco aprieta Y siento Que yo Estando ya En más cosas Y todo Estaría valiendo Pito Por ejemplo Le voy a poner Un ejemplo Ahora ya El viernes El viernes Creo que Ahora sí Ya lo puedo Anunciar No sé Era un bar Donde yo Empecé Fue el segundo bar Prácticamente Que yo trabajé Aquí en Las Vegas Porque en ese entonces Hace 20 años 22 años Existían Noches latinas Los lunes Toda la noche Era Eran Eran Noches en inglés O noches americanas Solamente los lunes Eran noches latinas So yo empecé Trabajando hace 22 años Ahí Como invitado Y en ese lugar Fue el primer reinado Que yo tuve Como Miss Gypsy Latina Fue la primer Corona Que yo tuve Como maricona Vestida Eso tiene mucho significado Para mí Ese bar Tiene mucho significado Para mí Porque era el mejor bar Era como decir Pirañas ahorita Todo que ver Gente O sea Súper chingona Súper nice Trabajando ahí Las mejores travestis De aquellos años Trabajando en ese lugar Ese lugar Una chingonería Olvídate Una chingonería Eso resulta Que ese lugar Lo tumbaron De todo a todo Lo demolieron Lo tumbaron Lo quitaron Lo desaparecieron Por varios años Pero ya tiene También como algunos Que 3, 4 años Que empezó de nuevo La construcción Para que volviera Al Pues a la marqueta Al marketing Al 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 Como les puedo decir A la vida Nuevamente Volviera a Gypsy El legendario Gypsy Volviera de nuevo A Las Vegas Y volviera a hacer Una chingonería Y el lugar quedó Súper espectacular Súper chingón Está súper hermoso El lugar Muy así Muy Muy pipiris nice Muy muy chingón Muy chingón Está muy chingón El viernes pasado Tuve el gusto De que el dueño Me llevara a dar Un putitur Por todo el lugar Ya casi estaba Terminado Por todo De todo a todo Ya nada más Unos detallitos Pero este Ya Finalmente El viernes Ya vuelve A Las Vegas Vuelve al desmadre Abre sus puertas Y En este lugar Van a hacer Diferentes cosas A las cuales Se hacen en pirañas Este Y se va a trabajar Ahí mucho Por las mañanas En los llamados Brunch Que le llaman En los llamados Brunch Que le llaman Se va a trabajar Mucho ahí Solo resulta Que a mí El dueño Este Un día Platicando Y todo Me dice Que ya va a abrir Ya que ya va a abrir Gypsy Que no sé qué No sé qué tanto Y yo Ay Qué padre Chingón No mames Güey Serio pedo Bla 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 Y me dice Que ahí va a haber Muchos brunch Que va a haber Muchos brunch Y todo Para que yo trabaje Pues ahí En los brunch Y todo Y yo le dije No Y él se quedó frío Porque él Es el dueño Del lugar Güey Y una maricona Como yo Contestarle así Como que Al instante Yo le dije No Y me dice ¿Cómo que no Paloma? Si eso Este va a ser Algo como Que diferente Y todo Le dije Sí Yo te entiendo Le dije Pero yo no puedo Trabajar ahí Y me dijo ¿Por qué? Le dije ¿Por qué? Le dije Te voy a explicar Le dije No sé si te das cuenta Que me imagino Que sí te das cuenta Pero a mí me gusta El desmadre Me gusta el pedo Me gusta el chupe Me gusta bailar Me gusta platicar Con mi gente Me gusta Literalmente Cerrar el bar Cada vez que yo trabajo Eso quiere decir Quitarme a las 5 6 de la mañana Del establecimiento Le dije Y pues Te imaginas Los bronches Van a ser 11 de la mañana Yo no me voy a ir A mi casa No sé Borracha Desvelada Cruda Como tú quieras Y este Y voy a regresar En 3 4 horas Al lugar Wey Le dije No mames Le dije No precioso Le dije O yo te trabajo Al 100 de noche O te trabajo Al 100 de día Y yo Vivo de noche Me encanta Vivir de noche Yo soy una persona Nocturna Así es que Sinceramente Con los bronches No cuentes conmigo Y me dijo Oh Ya te entiendo Ya te entiendo Le digo Claro Le dije Yo no voy a venir Toda crudota Toda borracha A trabajar Wey Que falta de respeto Es para la gente Eso Que te empedes En el show Es diferente Que te empedes En el show A gusto y sabroso Con la misma gente Pues es diferente A que ya vengas Borracha O vengas cruda Esa es una falta De respeto Al cliente Y me dijo Ah ok Le dije Ahora pues A lo mejor Podemos hacer algo Latino En las noches Y me dijo Pues si Vamos a ver Que Como es que Va yendo El bar Le dije Claro Así si Así si Baila mi hija Con el señor Pero así no Porque no me gusta Abarcar tanto Wey O sea Te imaginas Estar trabajando De noche Y lo más que van a ser Los mismos días Gabriel Que les irá Súper cansado Precioso Súper cansado Enrique Che Saludos Precioso Patricia Uruguay Te imaginas amor Si de a por sí Fíjate Como les conté Ayer no hice video Y todo ¿Por qué? Porque no dormimos Para nada No dormimos Para nada Y este Y me puse Me puse a analizar Las cosas Ahora imagínate Que yo no hubiera Dormido para nada Como no lo hice Pero más sin embargo Tener que llegar Desmaquillarme Con unos tragos Obvio Que voy a tener unos tragos En el sistema Obvio Obvio Porque ¿Para qué me miento? Yo no soy de los que Voy a ir al bar Y me voy a tomar Una copa Y ya está O sea Va a terminar el show Y me voy a quitar la casa No A mí me gusta la fiesta A mí me encanta La fiesta Soy un pinche desmadre Y me encanta La fiesta Güey Eso resulta Que yo no puedo hacer eso No dormimos Todo En todo el día Nos despertamos Como a las 4 de la tarde Del domingo Perdón Nos despertamos Como a las 4 de la tarde Del domingo Güey Y nos fuimos Bueno Hicimos cosas Esto y lo otro Hicimos de comer Bla 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 X Y ya después ¿Qué fue? Me fui al bar Este No pude tomar tanto Y me Me contuve mucho En tomar Porque sabía que teníamos Cosas que hacer El lunes Eso que fue lo que hice Llegué Me desmaquillé Hice el desayuno Gracias Muchas gracias Mucho gusto Paso el estén Hice el desayuno Unos huevitos con frijoles Espectaculares Que me quedaron Este Y ya Se llegó la hora De irnos Me metí a bañar Este Nos cambiamos Y todo Y nos fuimos Hacer los pendientes Desde las 7 Casi 7 de la mañana Que salimos de la casa No regresamos Hasta las 2 de la tarde Y todavía para variar Como les dije Llegamos a las 2 de la tarde Y ya estaba aquí Listo El señor Para cambiarme El aire El aire fue un pedo Para que me lo cambiara Porque era más viejo Que los pelos Que me salen En el sobaco Wey Ese aire Estaba viejísimo Y eso duraron 3 meses Para cambiármelo Sin dormir Preciosa Iris Sin dormir Mi amor Duraron Como Un chingo De tiempo Para cambiarme Ese aire Yo estaba Súper Súper Viejo Wey So En lo que lo cambiaban Y todo ese pedo No nos podíamos Acostar a dormir Porque es el aire Es el aire Del cuarto So En eso Se llegaron Las 4 de la tarde Y vino la persona Que me iba a sobar Bueno No me iba a sobar Me iba a dar Un masaje En lo que el señor No estaba dando El masaje Que ni me pude Relajar bien Nomás les puedo decir Que me amarró Una putiza El señor Pero una putiza Que me amarró Su puta madre Me daban ganas De voltearme Y meterle un putazo Wey Una putiza Que me amarró El señor Horrible Horrible Y resulta Que este Ya después De que me Acabó de sobar El señor O darme El masaje Wey Que fue lo que hicimos Preparar comida Hacer de comer Porque ya soy una señora De hogar Soy una señora Casada Soy una señora Que ya no está En edad De andar En la calle A ciertas horas De la tarde Pues mi amor Nos pusimos a cocinar Bueno de hecho De hecho Javier cocinó Javier cocinó Así bien perro Y este Y comimos Wey Nos acostamos A las 7 De la noche A dormir Yo estaba comiendo Y estaba Pero así da Aparte ya tiemblo Por la bolita Por la bolita Que ya traigo encima Pero de años Ya tiemblo Eso estaba Pior Estaba Pior Temblando Ya casi Y le dije Bebe Bebe Yo ya no puedo más Este cuerpecito Ya quiere Los brazos De morfeo Y como yo No estoy acostumbrado A dormir de noche Y inconscientemente Pues sé que estoy En Las Vegas Cuando voy de viaje Es diferente Pero Nos acostamos Como a las 7 15 A las 11 De la noche Yo me desperté Y así como que Ay ya van a ser A las 3 De la mañana No sé 4 de la mañana Nada Era las 11 De la noche 11 de la noche Mis amores Y yo Ay puta madre 11 de la noche Bueno ni pedo Seguí durmiendo Me desperté Me desperté A las 2 De la mañana 2 de la mañana Y después Como a las Eran como a las 3 3 15 de la mañana Que ya Javier se despertó Y él sí Y él sí Ya no pudo dormir Y este Ya se levantó Y todo Y ya como a las 4 Yo ya también Me desperté Porque me urgía Ir al baño Me urgía Ir al tocador Al tocador Me urgía ir Os voy a hacer canciones De Thalía Beatriz Nuevo besos Mi amor Besos preciosa Y Ya me desperté Y eran las 4 De la tarde Desde las 4 De la tarde Perdón Desde las 4 De la mañana Estuvimos despiertos Y este Y a las 10 De la mañana Quedaron de venir Para terminar De arreglar el aire Porque no terminaron De arreglarlo No terminaron De instalarlo Como lo tenían Que instalar Sos de cuenta Que Pues ya Ya vieron Que hice el video Que estaba haciendo Los huevos Así perrísimos De un lado Para el otro Muy nice Muy cute Y Y nos acostamos Un rato Dijimos Vamos a acostarnos Si nos dormemos En media hora Pues Salemos a la calle Después de las 10 De la mañana Ya cuando llega el hombre Y si no Nos acostamos Si no nos dormemos En media hora Este Pues Nos levantamos Y nos vamos A la calle Porque hay varias Cosas que hacer Hay un chingo De cosas que hacer Que tengo Varios pendientes Pues dicho Y dicho Mi amor No nos dormimos No nos dormimos Vamos a levantarnos Levantamos Me lavé la cara Esto y lo otro Todo muy nice Y nos fuimos Y nos fuimos A la calle Desde las Eran como las 9 Como 9.40 Creo 9.30 9.40 Algo así Nos fuimos A la calle Pero es que Aquí siempre Se me mancha Si no me pongo Polvo Como las 9.40 Mis amores Nos fuimos A la calle Según yo Quería ir a hacer Las uñas Y todo Me quería ir Arreglar Las uñas Porque traía Las patas Como de Gavilán No de Paloma De Gavilán Ya las traía No mames Y la de las manos Dice Pero mira Ya me las arreglé Mira Y la de las patas Me las arreglé También ya Me hice El patiquior Y el manicure Y pues Llegamos exactamente A las 10 De la mañana Al mall Para hacerme Las manos Con las chinitas Espectaculares Que me encantan Y nada Que las chinas No abren a las 10 Hijas de su chinga La madre Como que no abren A las 10 Culeras Ojetes Pues no mi amor Pues le digo Y ahora Que hacemos Pues vamos a seguir Con los pendientes Donde si está abierto A esta hora Es en la Gualvar Yo no tenía agua No tenía papel Para limpiarme El fundillo No tenía papel Para limpiarme Las manos Y que menos Hacía falta Hoy Javier Quería comprar Unos shampoos Y estas cosas Pues nos fuimos A la Walmart Preciosos Nos fuimos A la Walmart Y a la Walmart De la Walmart Que hicimos Ah de la Walmart Fui a comprar A una tienda Wayne Que se llama Ulta Que es donde compro Mis productos Que vi un producto Por cierto En TikTok Y lo busqué Y también lo venden En Ulta Lo venden en Ulta Porque a mí la verdad No me gusta Comprar por internet Lo venden en Ulta Y fui a comprarme El producto Y ya fuimos A Ulta Y esto y lo otro Y de Ulta De Ulta ¿Qué hicimos? Ah de Ulta Fui al mall Porque tiene que ver Unas cosas Para el show Y todo Que no encontré Ni puta madre Tengo rato De no encontrar Un vestido bonito Una cosa así Chingona Para el show No encontré Ni mierda Este Andaba buscando También que Quiero un abrigo De mujer nuevo Porque ya viene El frío Quiero un abrigo De mujer así Nuevo Así bien femenino Bien yo Bien panochis Y tampoco Encontré nada Pues ya nos quitamos Del mall Y nos fuimos directo A hacernos Las uñas Preciosa Y ya Ensenada Roxana Tejeda Saludos El caso es que Después fuimos Porque Hay una señora Que aquí vende Comida cubana Vende pero como Postres Postres cubanos Y todo Y este Javier compró Porque quiere probar A ver que tal Y ya fuimos A recoger La comida Y todo Porque llegamos De la calle Pero este Me puse yo A cocinar Que cociné La verdad La verdad Wey Apenas estoy Empezando A cocinar Apenas estoy Empezando A cocinar Este No me critiquen La comida Le quedó Un sabor Tan delicioso Eran costillas De puerco Pero Como las corte Muy grande El trozo Me quedaron Un poco Duras La verdad No le voy a decir Ay me quedó La gran chingonería Porque no El sabor Si estaba delicioso Pero si me quedaron Duritas Y yo dije Yo le dije A Javier Le dije Bebé Me quedaron duras Me dijo Si es lo que te iba A comentar Y le dije Yo Si pero Y el sabor Dijo El sabor Están muy rico El sabor Tiene muy buen sabor Pero si están Un poco dura La carne Yo le dije Si fue por la cuestión De como las hice Y porque el pedazo Estaba súper grande Como la del burro Por eso Me quedaron Medias duras Pero no te crees Que se quedó Nada en la cazuela Nos lo chingamos Todo mi amor Porque yo tenía Un hambre Y ya después De comer Fue que fuimos A buscar la comida Que él había comprado Y pues ya Mi amor De eso Nos regresamos A la casa Pero pareció En que ser A las Siete Siete Quince De la noche Más o menos Cuando regresamos De la calle Y le dije Bebé Yo no estoy Acostumbrado A dormir De día Y siento Que se me están Doblando Las rodillas Siento Que se me están Doblando Las rodillas Y yo tengo Que trabajar Mañana Y se supone Que mañana Primeramente Dios Nos vamos A California Yo necesito Dormir Aunque sea Una hora Y nos acostamos Y dije Yo sabes Que Por cualquier Cosa de la vida Voy a poner La alarma No creo No creo Que me duerma Porque yo no soy De tomar siestas Ni nada No creo Que me duerma Pero vamos A poner la alarma Y todavía Como con miedo Le dije Pon la tuya También Así Por favor Por favor Pon la tuya También Porque no quiero Errores Mi amor No pasaron Ni cinco minutos Creo Y yo me quedé Súbito 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 Me quedé Me di una Dormida Alma Si Eso fue lo que hice Pero como yo todavía No le agarro Costumbre a la olla Esa de Depresión Pues todavía No Y yo veía Que mi abuelita Hacía eso Y todo Pero también Me hace falta Una cacerola Que esté más Más así Porque hice mucha salsa Y no le pude echar Toda la salsa Porque nomás tengo Esa olla Que es Esa cacerola Que es así No le cabe Mucho jugo Eso tengo Para que hubiera Hervido y todo Y se Y se hubiera Concentrado más Porque la salsa Me quedó Riquísima La verdad La salsa Como la preparé Güey Paréntesis Yo no sé Como les dije El otro día Si es de familia Mi amor Que apenas Estoy empezando A usar una 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 sartén Y tú ya quieres Que use el horno Capaz que me quemo En la casa Espérame Despacito Poco a poquito Preciosa Apenas la marica Se está empezando Así como que Activar con eso Espérate Todavía no puedo Ya usar esas cosas Esas cosas ya son Para gente Gente experta La gente que ya sabe Güey No mames Me explota esa puta madre En la cara Y ahora sí ¿Qué hago? ¿Ah? Tú como Tú como tú Nacisteis haciendo Todo eso Mi amor No mames Yo no Me explota esa puta madre En la cara ¿Y qué hago? El Joto Explotó Porque no supo Poner el tiempo A la estufa Al horno Ay Voy a decir Joto pendejo Y pues sí Mi amor Pero yo tampoco Puedo presumir algo Yo tampoco Puedo presumir algo A mí los frijoles Como los preparo Mi amor Me queda de rechupete Y los frijoles Nada más los cocí Con sal Y un poco de aceite Fue todo lo que yo le eché A los frijoles Para hacerlos En esa olla Que duraron Tres horas Y todavía me quedan frijoles Gracias Y hemos comido Como cinco o seis días Con esos frijoles Y todavía me queda Para una comida más Hoy hice unos frijoles Refritos Que me quedan Al sabor De mi santa abuela No por nada Me quedan Deliciosos Los frijoles Y el sazón Que tengo Yo pienso Que es de familia Yo estoy creyendo Que eso es de familia Eso no es De que De que tienes Buen sazón De que no tienes Buen sazón De que sabes cocinar De que no sabes cocinar Yo pienso Que eso del sazón Viene de familia Hasta ahorita La comida No me ha quedado Ni con mucho sabor A pimiento Ni con mucho sabor A orégano Ni con mucho sabor A esto Como que Les pongo La cantidad Exacta Si sabes Como La sal Exacta Les pongo Como que No sé Como que Viene de familia Eso Porque el sazón Si me queda Muy Muy rico Todo el menjurje Que les echo Ay preciosa Ay si Hay gente Que sabe cocinar Pero la verdad Yo he probado Comida de gente Y no tienen sazón Sabe como que A comida y ya A comida hecha Y ya Pero no tiene El saborcito De que esto Ay que le echaste Quiero averiguar Que ingredientes Le metiste No mi amor Pues Yo si La verdad Que me queda Muy buen sabor Si hasta yo Me quedo pendejo Porque siempre Yo escucho Que dicen Ay no Es que yo cociné Y ya Se me quitó el hambre A mi no A mi me da más hambre Y quiero comer Y comer Y comer Y comer Y comer La verdad No por nada En eso si Se los voy a presumir Se los voy A presumir Siento que si me queda Muy rica la comida Con un sabor Completamente Diferente Así Espectacular Te digo El único error Que fue Que este Que Que pues me quedó Un poquito dura La carne Ay verga Y pues ya Después de que Cociné Te digo Que fuimos Hasta la comida Regresamos Y pues me quedé Bien dormido Wey Ahorita que sonó El despertador A las 9.20 Que sonó El despertador Y yo Verga 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 Donde estoy Que paso Quien me atropelló Que paso Yo tratando de meditar Porque está sonando El despertador A esta hora Me fijé la hora Y todo yo Que hora es Que pedo Yo estoy como que Espérate Que pasa Y veo que ya son Las 9.20 Pero de la noche Yo digo Que día es Marica Levántese Tiene que trabajar Pendejo Es martes Me tomó Te lo juro Me tomó Como unos 2 minutos Para asimilar Donde estaba Y que estaba pasando Por eso a mi no me gusta Dormirme En las tardes No me gusta Tener siestas Wey No me gusta Hasta para bañarme Está de un chingo Hasta para bañarme Está de un chingo Quien te ha visto Y quien te ve Quien diría Intercambiando Recetas de cocina Y verdad Iris Quien diría Ay Dios mío Pero si es preciosa Es que la verdad Me queda bien rica Ay no Es que Ojalá Que hay algún día Tengan el privilegio De comer Mi comida No se creen No lo voy a invitar Están bien Pinches criticonas Están locas Yo estoy bien a gusto Diciendo que tengo Buen sazón Y todo eso Y capaz que llegan Ustedes Que si tienen Años en esto De cocinando Y todo Ay maricón Ay maricón Por favor Olvídate de tus puterías Olvídate de tus puterías No hay que ver tu comida Comida vieja Dije a la Wendy No mi amor no No las invito Estás loca No preciosa No preciosa No preciosa No No Así me quieren Así me quieren este Me quieren mangonear En el pirañas Mi asistenta Y sus amigas Y todo Ay pues nos invitas Para probarte No chula No te voy a invitar Estás loca Operada del trasero Estás loca Y operada del trasero No te voy a invitar Ya bueno Cuando tenga años De cocinar Y todo Ya O cuando sepa Que una comida Me sabe realmente rica Ya te voy a invitar Pero mientras tanto No preciosa ¿Sabes contar? Pues no cuentes Con mi comida querida ¿Por qué no? Pero saben Que si me está gustando Es que yo En la cocina Me siento como una señora Ya Me siento Una señora En la cocina Javier me empieza A decir cosas Y yo Fuera De mi cocina Tú tranquilo Y yo nervioso Fuera Relájate Álvaro Muñoz Saludos precioso Es que como Él tiene más experiencia Y pues es el cocinero Y todo No vengas a mí Con esas cositas Él lo hace Para ayudarme Y todo Y de repente Si cuando no sé Cosas que hacer Y todo Pues le pregunto Pero cuando yo Tengo una idea En la cabeza A mí nadie Me la quiero Que me la quite Yo voy a realizar Esa Esa A como yo A como yo quiera A como me nazca Del pedorro Así la quiero llevar A cabo No quiero que me digan Ay no Es que le faltó Esto Le faltó Aquello Mi amor No critiques Mi comida Por favor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Por eso no Lo siento mis amores Lo siento mi amor Pero no te voy a invitar A comer Laura te hago el día Con mis cosas Ay preciosa Como estas No es que si Mi amor Al pan pan Y al vino vino La verdad Sabemos como somos De repente Cuando uno cocina No hay mejor cocinador En la vida Que uno La verdad Que decimos Que Ay no No te voy a criticar Tu comida Ay por favor Pone que no me lo digas A la cara Pero Uy ya veo el post Que vas a poner en facebook Ay fui a comer Me invitaron A que ha hecho Que el otro Ay no Estaba desabrido O estaba salado O se le quemó O esto y lo otro No me muero Una persona como yo No se puede exponer A esas críticas Este Mundanas No puedo No puedo con eso No Puedo con las críticas De todo y todo Pero a mi comida No me la vas a criticar Es comida wey Respete Respete marico Claro No es que si la verdad Yo traigo el sazón Preciosa Yo Yo Lo siento por ustedes Pero yo si traigo el sazón La verdad Para que me voy a hacer Ay no A poco si Así como que muy Muy Ay no digas eso Gracias No Yo si se reconocer cosas wey Y siento que si tengo Muy buen sazón Y siento porque imagínate Mi madre Toda su vida Cocinando Mi abuela Toda su vida Cocinando Todas Mis tías Cocinan Hasta Hasta mi tío Mi abuelo Que después descanse Todos Cocinaban El único que se pasaba De riata Era yo Mi hermana Hace unos Hace unos Este Unos postres Deliciosos Deliciosos Y se dedica A eso A vender postres Y todo Y este Como helados De sabores Y todo Que de galleta Que de mamey Que de todo eso Wey Yo era el único Que se pasaba De riata La única Que se creía Princesa De la casa Ay la princesa No cocina Joto Todo está subiendo Y pues La economía Me acorraló A cocinar Wey En la casa A ver Tuve que Porque te imaginas Y aparte Si me gustó Wey De repente Me Me alienta Como decir Ay mira Hoy vamos a comer esto Hoy vamos a hacer esto Y pienso Y yo soy De estar Cocinando Y estar fregando Los trastes Yo no sé ustedes Pero yo así soy Porque como no tengo Que tengo que volver A lavar la cuchara Si sabes como No es porque realmente Tenga muchas ganas Porque si no me lavo La cuchara Ya no voy a poder Mover a los frijoles Y si embarro La cuchara de frijoles Como muevo la carne Se va a hacer un desmadre Se va a hacer un desmadre Tengo que volver A lavar la cuchara Y así estoy Lavando trastes Y cocinando Eso no es de Dios Eso no es de Dios Pero Ay como no compré Otra cuchara Verdad Es que soy bien pendejo Te lo juro Soy bien pendejo Hubiera comprado Otra cuchara Pero ando Mamando pito nomás Susana Montoya Que me hizo cocinar No mi amor La economía Te estoy diciendo Que la economía Y tú que el amor Ay no Que la economía Preciosa Todo está subiendo Wey Todo está subiendo Todo Y aparte le estoy dando Un giro a mi vida Ya me siento una señora Ay chiquita Y me has visto cocinando El otro día que estaba Preparando el pollo Y yo estaba así Entaconada y todo Yo me sentía Un culo mi amor Un culo Yo me sentía Cocinando y todo así Hoy no puedo hacer ese video Porque te digo Mañana vamos a ir a California Primeramente días Creo que sí Este pues no Mañana no voy a cocinar Mañana me colgaré de Dani Para que Dani me invite a comer Tiene tiempo que Dani No me invite a comer Le voy a decir Ay hermana Tienes tiempo Que no me invitas a comer Ni una hamburguesa Ni un hot dog Ni nada La voy a estafar En estos días Que voy a ser California Le voy a decir Hermana Coopera Ay no El Dani no El Dani es puro Él no come Él no come ciertas cosas Le digo Ay pues come pito wey Come pito Porque no No El Dani no No le echa muchas cosas A su comida El Dani cocina También el Dani cocina Pero siempre cuando me decía Ay bebé Me hice esto Me hice aquello Y yo hay que reach Pero nunca me invitaba Y pues yo tampoco La verdad Pues yo no cocinaba Y ahora me las estoy cobrando Tampoco lo voy a invitar Mi amor Al pan pan Y al vino vino Hello Esther si Pero es que yo nada más Tengo una cuchara Mi amor Te lo juro Ahorita todos los trases Están limpios Te puedo llevar a la cocina Y te puedo enseñar Que nada más tengo Una cuchara Una cuchara grande Ay wey No tengo Dos cucharas No tengo Tres cucharas Tengo Una Tengo dos Dos De esas que son así como Como le pueden llamar Esas cucharas Que son como Como para mover los huevos Y eso Si sabes como Que son así como cuadraditas Que tienen unas rayitas en medio Como se llaman esas No son cucharones Tengo un cucharón Como para los frijoles Como para el pozole Tengo este Dos cucharitas De esas que le digo Como para mover los huevos Y tengo una cuchara Wey No más Tengo que comprar Otra cuchara Y la compré Porque la otra cuchara Que tenía Se despegaba Ya se despegaba La cosita La lengua Se despegaba Cuchillo Si tengo cuchillo Si mi amor Eso si Como palitas Andale Como palitas Son como palitas Que tienen Como los volteadores Que son así como cuadraditos Que tienen las rayitas Como en medio Que tienen como tres agujeritos Así largos Si sabes Como una espátula Prácticamente Andale Como una espátula Tengo dos Pero una está bien chiquita Y la otra pues está bien Y una Y una porque venía Con un producto creo Que compramos No sé si venía con la arrocera O no sé con qué venía Como para servir el arroz Por eso tengo dos Pero el otro día Javier estaba Queriendo sacar el arroz Con un grill Con la cuchara Y sabes Que se le queda la lengua Adentro del arroz Yo dije Dios mío Eso no puede ser posible Tengo que hacer algo al respecto Y que era Comprar otra cuchara Y nada más pensé En comprar una cuchara Tengo que comprar otra Espátula Ándale mi amor Eso Una espátula Esa sí tengo dos Volteador Soy yo Que me volteo Y me volteo Y me volteo Y me volteo En México se llama Volteador Categoría 5 En Acapulco Cuídense mucho Categoría 5 ¿Qué pasó? ¿Tembló? ¿Tembló mi amor? ¿O por qué categoría 5? No te entendí Sí, tengo que comprar otra cuchara Me paso de lanza Me paso de riata Me paso de riata Sí mi amor Acabo de comprar Mira No tengo espátula Digo, tengo espátula Pero como Sería como Espátula y media Porque no está grande Y no está chiquita Pero sí me acabo de comprar Este Este Que hoy fui Oh, huracán No sabía mi amor Ay, es que te lo juro A mí no me gusta ver cosas tristes Yo sé que pasan en el mundo Y todo Pero Ay, no sé Y aparte Yo ya no veo tele Y no he oído nada Chivis da flojera Para cocinar para uno Correcto mi amor Eso es lo que me pasaba a mí ¿Qué vas a hacer me recuerda a ti? Eso es lo que me pasaba a mí Que me daba flojera, güey Cuando yo tenía pues mi pareja Mi otra pareja Que duramos años Pues sí Sí cocinábamos Y salíamos a comer Y todo ese pedo Pero pues ahorita Pues No, yo solo Pues no Y la verdad Solo pues Tampoco se siente tan Tan grande Pero ya bueno Somos dos Pues ya es como que No mames Todo, todo, todo Todo es doble Todo es doble Alejandra, Katy Llegando de trabajar Saludos, mi amor A ver, vamos a ver Qué pedo con este Oh my god Mira, qué perro está, güey No mames Me va a morder el fundillo Esto En serio Qué pedo Tiene su Elizabeth, no Yo amo la Yo amo la La vecindad, amor De eso que no quede duda De eso que no quede duda Preciosa Pero pues ahorita Estamos O estoy En una etapa diferente Pero de que voy a volver A la vecindad Claro, preciosa Yo tengo pienso De ir a la vecindad No sé Una, dos veces Por semana O realmente El día que me levante Y no quiera cocinar O no querramos cocinar Este Ir a la vecindad Así en buen plan En buen En buena onda gay Todo ese pedo Bueno mames Mira Mucho putazo A la vez Mi amor No comemos postre Ni él come postre Mi amor Está Lo que le sigue De bonito Está Espectacuputalar La verdad Está Chulo De rechupete Ya tiene su propio Su propio brillo Incluido Y todo Oh my god Señora Me voy a quedar encima ¿Qué hora esto? Todo esto 11 a 11 ¿Qué tono es amor? A ver Espérate Que tono es ¿A que no sabes Cómo se llama? Te lo juro Te lo juro Que todo Me identifica a mí Su puta madre Adivinen Adivinen Cómo Se llama Es algo De lo que me gusta Hablar en mí Siempre mucho Y hablamos mucho Y todas las pláticas Terminamos hablando De eso Y de esas cosas Y todo Pero tiene un nombre Muy Chingón Es de la marca NARS NARS Y el color X Le dije yo Yo quiero algo así Como el que tú traes aquí Por favor Y me dijo Exactamente igual Le dije exactamente igual Y ella fue Y lo agarró Yo lo eché a la canastita Nunca vi Nunca me di cuenta Ni qué pedo Ni qué rollo con el pollo Este Pues ahora Me estoy dando cuenta Porque me están preguntando Ustedes Cómo se llama Pues mi amor Se llama Orgasmo Preciosa Orgasmo Lo que muchos Nos gusta sentir A la hora De hacer El delicioso No mames No mames wey En serio Es que esas Esas cosas de la putería A mí me siguen ¿Sabes cómo? Por eso Este Claro que yo no puedo hacer Cosas así malotas ¿Verdad? Pero wey Esas cosas a mí me siguen Esas cosas A mí me andan Follow me to America Ay no Qué pedo wey Follow me to America Ya es bien tarde Su puta madre Así es Edit Edit Faz El sobre Mi amor Eso lo consigo en Costco Preciosa Eso lo consigo en Costco Y se llama Ay no sé cómo se llama Ahorita Para el otro Recuérdame Recuérdame Y yo te lo muestro El sobre Porque estamos hablando De orgasmo Todavía se equivocan Preciosa Elena Mateus Saludos Y también compré Estos lápices Vamos a ver Para qué funciona Para qué saben Ay estúpida Me gusta Yo creo que me gusta Eso que eso Pasa Cistoso Cistoso Pintaculero Ay no Mónica Angélica Una docena De qué Ya se me fue Que estaba hablando Wey A una docena Del chapete De verdad Muy perreto Muy perreto Me gustaron Los lápiz Aprobado Déjame quito Todo este desmadre Porque wey Ya No me tengo que quitar Me tengo que quitar Si no Voy a valer Pito Y hoy el show Es a la una y media Y pues tengo que estar En la vara O sea En el bar Presente A todo lo que da Wey I love it Es que la verdad Los mejores chapetes Que yo he probado En la vida mundial Gay Homosexual Pasiva Repentida De mi sexo Son los de Nurse Si hablamos De putazo Nurse Si hablamos De putazo Nurse Nurse Es Experto En putazo Wey Nurse Es Oh my god Unbelievable 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 Te lo juro Precioso Y los nombrecitos Que le pone Unbelievable No mames Ay estúpido Atínale al hoyo No tuviera pelos Wey Ecuador Jessica Saludos Mi amor Ay gracias Preciosa Gracias 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 No me voy No me voy A maquillar El hocico No voy a echar El gloss Porque Estoy tarde Estoy muy tarde Como toda la vida Yo toda la vida Estoy tarde Mientras no llegue tarde El show Porque el show Si a la una y media Salemos a hacer El ridículo Ahí no hay de que No 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 Chulito Una y media Sales a hacer El ridículo Preciosa Y así es la vida Homosexual Así es que mis amores Gracias por estar conmigo Yo los voy A pasar A dejar Porque todavía Tengo que ir Al tocador O sea Tengo que ir al baño Este Y después Pues me tengo que cambiar Y todo A ver si me da chance Y volvemos aquí Para que vean Como quede A ver si queda chistosa Si me da chance Si no Los vemos tarde En tiktok Ok Las mujeres Fingimos Orgasmos Iris Este comentario Estaba muy Espectacular Pero Si volvemos ahorita Para agarrar ese tema Me encanta Me encantaría Ese tema Me encantan Los temas De putería De Apriétame la chiche Sóbame la otra Me encantan Esos temas Pero ya me tengo que ir Si me regreso Ahorita Volvemos a hablar De eso Porque Me fascina Y me hacen el día Si sabes como Me encanta eso No sé Pero yo tengo que ir al baño Wey Espérate Siento como un airecito En el estómago Este Miles de besos Si no les digo Nos vemos en tiktok Si no alcanzo Nos vemos en tiktok Para este Para el video De esta noche Porque tampoco no sé Tengo idea Que me voy a poner Para el show de Thalia Pero no sé Exactamente Que me voy a poner Lo que sí sé Y no me puedo poner Ni peda hoy No me quiero ir Toda crudota en el camino Son cuatro horas A California No ok Ahorita lo veo Si no No voy a callar Bendiciones Y se lo lavan Cochinotes Ahorita lo veo Y se lo lavan Y se lo lavan Y se lo lavan